Vecinos de la diagonal de prolongación de Oriente 6 de la colonia Miguel Alemán, pertenecientes al municipio de Orizaba, la mañana de este viernes, protestaron a la altura del trébol de Escamela, porque el alcalde orizabeño Hugo Chahín quiere cerrar un acceso de vehículos hacia la Oriente 6. La señora Mayra Dimas afirmó que el día de ayer platicó con el alcalde para pedirle que no cerrara el camellón, ya que les causaría problemas de inundación. Es un acceso a la Oriente 6, carril de subida, no es un retorno. ¿Por qué? Porque ya desde el año pasado están con esta situación que venían cerrando, no nada más el carril que nosotros tenemos para acceder a la Oriente 6, sino también lo que es el tramo federal que ustedes ven aquí atrás. Entonces hablamos con la licenciada Cintia Delgado de Capufe, nos comenta que esto es un tramo federal. Ayer yo platiqué con el alcalde y le comentaba que no nos cerrara el acceso que nosotros tenemos de este camellón. ¿Por qué? Porque, pues bueno, nosotros tenemos el problema de inundación en la colonia Miguel Alemán, donde nos vemos afectadas unas 50 a 100 familias, no nada más es una, son varias. Él me comentaba a mí personalmente que, pues bueno, aquí el problema es por seguridad, porque hay accidentes. Donde quiera hay accidentes, no nada más es aquí. Entonces, sí, por favor, que nos haga caso el alcalde, principalmente antes que los demás, el alcalde, porque él es el que, bueno, da la orden definitiva en que este acceso no se cierre, que nos permita seguir teniendo este acceso hacia Oriente 6, porque para nosotros es tanto seguridad vial, seguridad en cuanto a inundación y en cuanto a todos los aspectos por donde quiera buscarlo. Mayra Dimas mencionó que para salir con sus vehículos lo tendrían que hacer por Escamela, lo que representaría más riesgo debido a que hay muchos trailers estacionados y haciendo movimientos a la altura de la entrada a Iztaxoquitlán. De salir, salimos, pero nos iríamos hasta Escamela. Usted sabe cómo está en Escamela, cuántos trailers están en Escamela, parqueados, digo, desde siempre, vayan ahorita y ya están los trailers estacionados. Entonces, ¿por dónde vamos a acceder nosotros? De hecho, si no viene el alcalde, si no nos da una solución, pero no es una solución de una vía alterna, porque no queremos que nos diga, bueno, vamos a cerrar aquí y abrimos otra calle, porque usted sabe que eso no sucede, son promesas incumplidas. Entonces, lo que los vecinos y todos estamos de acuerdo en que si él no nos deja este acceso, bueno, pues se cierra la calle hasta que venga Caminos y Puentes Federales, que bueno, también ellos ya hicieron una delimitación en meses pasados, de lo cual el documento está por aquí, que esto es Tramón Federal, para que nos den una solución y este acceso no nos sea cerrado definitivamente por seguridad. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.